Camina la noche como ninguna Las calles del barrio fueron su cura Ya no sabía quién era su padre Y nunca entendió el amor de su madre Ella pensaba cada mañana De despertar el sol y que su vida cambiara Estaba llena de historias raras Y solo buscaba a alguien que la amara Y un día partió en buscar en lo mejor Ella sabía que volver sería mucho peor Nació en el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba para engañar a su propio dolor El barrio extrañaba su hermosa locura Ella caminaba siguiendo la luna Se fue por amor, no se fue por cobarde Y nunca entendió el amor de su madre Y nunca entendió el amor de su madre